Gracias, que ricas, tetas Ah no Yo leyendo un comentario Mi amor, mandale un saludo a Rosa Melano, dale boludo Se juntaron los amigos Yo que te dije a vos Yo que te dije Dale, vamos Cerra el orto No me hiciera frente a mi amigo Voy a lavar la ropa No boludo, me cayó la novia ahí Se lo llevó, repollera el flaco Che, si el pibe se quiere quedar con los amigos Dejalo, que mala onda Uy, uy, uy Y este Me cagó la mesa a todos los borrachos Le tiró toda la mierda Quiero que sea mi amigo, por favor Ey, Julio, mirá como se llama la calle Escucha, escucha Escucha, escucha Se llama de calle El mejor técnico que vi en mi vida A ver el técnico este Mirá el soporte de... Ah, hermoso Es que está para que venga una tormenta y se llueve todo puesto No, May No, amigo Uy, que mal lo veo No, toda la mierda que se te va a salir ¿Quién inventó este para el celular? A RAP-UP A RAP-UP A RAP-UP Ojo, ¿te pensás que va a rebotar? Y no te rebotó nada al final ¡Ah! ¿Quién está en ese auto? ¿Quién está en nada? ¡Pero me piden foto! ¡Ahí voy! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Quién está en ese auto? Ahí va, a ver. ¿Quién era? No tenés cara. Comenzamos hoy, no se me cambian tal pic. Elegante era, boludo. Che, la mía no te suelta las papas fritas de la mano ni en pedo, eh. ¡No, boludo! ¡No, no! ¡Estoy sacando un embrión! Mirá perfume, dame el Ray. ¿El Ray? ¿Para qué el Ray? ¡Uh, la puta madre! ¡Dame el Ray! Se re va a intoxicar. Se están fumando, boludo, los hermanos y llegó mamá, boludo. Se quieren matar los pibes. ¡Uh, señor! No hay nada, amigo, pero es muy bueno. Es buenísimo, lo quiero hacer yo en la calle, por favor. Dale que llega, dale que llega, dale que llega la dinamita que llega, mi amor. Estoy con vos, estás del otro lado, me estás esperando a mí. Llega la dinamita y llegue la diversión. Llegó este video de risa que te va a hacer saltar de emoción. ¡Buena, pará! Hoy arranqué con todo, chicos. Acá Romina Dinamita les habla. La gente que se va sumando nueva. Bueno, mirate mis videitos y vas a entender un poquito el humor que estoy manejando. A ver, amigo, ¿cómo jugás vos al fútbol? ¿Casás a alguno o no casás a una merga? ¡No! Él perdí la pelota, pero peor es el auto que le hizo bosta, boludo. ¿Quién es el tercer y va a tocar para Borruchaca siempre? ¡Marabona! ¡Genio! 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 Se tropezó si sos poronga, boludo. Acá te venden, mirá, el sanguchito de Messi, boludo. Miren esto. ¿Qué tal sanguchito? El sanguchito vale 300 y lleva 2 por 500. ¡Genio! ¡Genio! Porque si lo digo yo, la gente no me cree. ¿Qué es lo que flota ahí? ¡Gente! Más que la feca, por no decir otra cosa, eh. Pero, si lo digo, no. Está toda la bota. No hace falta que lo diga, ya está. Pero es mucha la que hay. Sí, hace rato, eh. ¿Es mierda flotando en el río? ¿Cómo es que se bañan? ¿Y la gente se mete? Se tiraron de frente mal. Ya le vas a dar un tercer pie, no sé qué onda y todo. Pero la papa, están ya locos. Ya no me meten en el ba... La gente se mete con mierda en ese riachuro que hay. Dios mío, qué asco. La infección que te agarra en el pito, amigo. Se te cae después. ¡Che, me muero, boludo! Mirá al vecino bailando ahí también. Lo que hace de zumba, la mujer lo mete adentro. ¿No? Ahora, lo que más pedo. Gimnasio al aire libre. ¡No, es buenísimo! ¿Qué hacen, boludo? Porque se les desenchupa, boludo. ¿Cómo se me alargue, ratas? Estas personas le quieren dar una sorpresa al profesor que es su cumpleaños, pero mal le sal. ¡Suscríbete! 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 Y si, este soy yo. ¡Auuh! Antes de que todo se fuera el carajo. No saben si están jugando a Tutti Frutti o haciendo en un pedido el diablo. ¡Auuh! ¡No! ¡Ahí está matando a una rata, boludo! ¡Auuh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, señor? ¡El perro a la mierda! ¡Agarra el perro, boludo! ¡Che, qué agujero se le hizo! ¿Qué joda esto? ¿Es un trisipro eléctrico? ¡Mueve la cintura mejor que yo! ¡Mirá cómo dobla! Hola, ¿qué tal? No sé, acá. ¿Dónde estoy? Hola, ¿qué te fumaste? Parece que entraron a robar esta casa. Y el ladrón... ¡Uuuuh! Es como los perritos asustados con su propio yo. Hay gente que vos la ves y pensás... No puede más de pelotuda. ¡Uy, pero es que abre la puerta encima de su jeta! ¡Es un tarado! ¡Ah, te vas a acordar con el coronavirus y te cae Miguel Ángelo! No sé ni quién es Donatello. ¿Quién es este? ¡Es un superhéroe! El chabón se disfrazó de super albanil. ¡Super albanito! ¿Qué haces, señor? ¿Por qué no se ponga a trabajar y se va más temprano a su casa? Cabeza de cemento, le dicen. ¡Super cemento! Décimo meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones... ¡Vamos, eh! Penalito, a ver qué onda. Deportes sargentos. Vale, eh. ¡No, porrío! ¡Gol! ¡Ey! ¡Ey gol, entró! Che, 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 pará, pero ¿se puede esto? ¡Ey gol, el gol! ¡Ey gol, el gol! ¡Ey gol, el gol! ¡Ey gol, el gol! ¿Cuenta como un gol cuando la plata tipo se fue afuera y después volvió a entrar? A ver. A ver este. Bueno, bien. ¡Uuuuh! ¡Casi no! ¡Gol en contra, boludo! ¡No, me está jodiendo! Chicos, es la hinchada de un partido de ajedrez. Tipo, todo en silencio, boludo. Así alientan al jugador. A mí me pondría nervioso, pero refiero a que no haya nadie. ¡Qué joda, boludo! A ver, chicos. Seguirá en el salto mortal, eh. A ver. Están para las olimpiadas estos pibes, me dijeron. ¡Bien, bien, bien! ¡Safó la mesa, bien! A ver, el siguiente. ¡Bien, Lino! ¡Uuuuh! ¡Gol en contra! ¿Hay un tercero, boludo? ¡Oh, la puta madre! ¡Para, para, 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 para! ¿Tira o no tira nada, boludo? ¡No! ¡Se tiró todo! ¡Táganme esta, borracho de nor gente! ¡Yo lo mato, boludo! ¿Tú comprendes qué carajos eres? los huevos yo no entiendo como la gente o sea de verdad no entiendo a ver alguien me está escuchando voz ahí de otro lado no entiendo como la gente todavía no se suscribió yo no sé qué estás esperando para suscribirte al mejor canal del planeta tierra y yo soldó todo ahí todo acá arriba soldó todo divino y dejó la calle enganchada no si la gente no entra en la cabeza le sale re bien el ruido boludo es un genio un capo el chabón dale boludo es buenísimo lo quiero contratar y corta cortó lavadero dejás el auto ahí que onda ah la mierda pero te dan ganas de lavadero pero yo si dejo el auto ahí me quedo a ver el show chicos lo diseñé y lo imprimí en 3d esto es para el momento del desayuno el momento tan lindo cuando uno inicia el día y vos venís con la manteca pero tiene que estar en el punto la puta madre que te parió que te parió la vida de facundo la puta que te parió facundo que los nuevos son estos te quedas sin hasta todo que? tiene todo boludo patentate algo de esto no ¿con que removemos el guisón con la tapa? a ver bolua ¿con la mano? nooooo amigo me acabas de contaminar todo che ya vemos al flete así me carga la heladera de casa esa un poco pesada pum te cae con la bicicleta al flete jajajaja canvado jajaja al vecino se la tiró la bolsa de cemento para el otro lado fue que asco se comió la yerba perdón me estaba sacando un moco escúchame no te hice reír un rato no te hice salir de ese lugar que tenías pensamientos oscuros y querías matar a alguien te acabo de alegrar el día espero que te haya gustado mucho este video ya sabes que podes seguir en mi instagram que es arroba ro dinamita etiquetarme en una historia y si tenés ganas ponés sos una genia ro y yo lo estoy dando de rete en mis historias así lo compartimos entre todos y nos ve más gente espero que les haya gustado mucho este video nos vemos la próxima tenganme paciencia, estoy cada vez más gorda no me puedo mover estoy cada vez más panzón paciencia, paciencia, paciencia porque se va la dinamita, se va la diversión se va Romy y su bendición mi amor nos vemos en el próximo video como siempre esto no para esto sigue voy a tener al pibe acá tiqui tiqui voy a dar la tetota y vos me vas a estar mirando listo nos vemos en la próxima bye bye